Muy pero muy buenas tardes a todos mis futuros jefes y jefas hogares, espero que se encuentren muy pero muy bien. Aquí estamos en este nuevo video de evento de Mio. Le vamos a ir viendo todas las nuevas cosas que pusieron y las cosas que nos tienen que interesar en este evento. Lo primero que vamos a ir viendo es que en este evento no hay misiones, no existen las misiones en este evento, sino que te van a ir dando cosas por si vos jugaste en alguna que otra fecha y además de otras cosas. Bueno, lo primero que vamos a ir viendo es que agregaron a Slaymon X. Esta es una evolución X a través del loot box que vos vas a tener que comprar, sale 49 rounds el item. Y de él te puede salir el item. Yo hoy a la mañana abrí 12 y no me salió, cosa que hicimos en directo en YouTube Morado. Los invito a irse para YouTube Morado a verme en mis directos. Bien, vamos a ir viendo que este Ximón es vacuna, virus buster del tipo hielo. Va a tener 3 skills, durante este evento va a estar por 2 y sus 3 skills pegan muchísimo. Si hacen ASB o no es algo que desconocemos por el momento, pero tendríamos que testearlo si lo tuviéramos. Pero como no lo tenemos y no vamos a comprarlo, no nos interesa mucho ya que de por sí el Digimon es muy fuerte si está por 2. Si no está por 2, no, si va a estar por 2 por un mes, pero bueno, como que no nos llama demasiada atención sacarlo. Así que nieh, así es siempre, nieh. Lo vamos a dejar ahí y veremos después qué vamos a hacer con él. Lo que sí, va a estar fuerte durante este evento. También agregaron la raid mod de este Slaymon X. Bien, también vemos que agregaron a los nuevos Tamers de Tamers. Esto es algo que ya había avecinado, también había hablado, que de seguro los iban a poner. Y aquí están, entre los que encontramos, obviamente, a Takato, Henry y Rika. Como bien los mencionamos, ya los venimos mencionando hace mucho tiempo. Takato es el que tiene el skill damage más 10% en su skill a toda la party. Henry le da un damage taken de 30% a toda la party. Y Rika se da hacia sí misma un hirrate más 300% del base. Tan simple como eso. O sea, son skills que no son exactamente lo mejor de lo mejor, pero se les puede dar alguna o qué otra utilidad. Principalmente, el de Takato, el tema del skill damage a toda la party me parece un poco roto. Si tenés muchos de estos skills damage, valen la pena. Y también recuerden que las versiones de skill que vos podés comprar para ponérsela a tu Tamer van a estar mucho más rotas que esto. Así que habrá que verlo y debes tener tela un poquito, ¿ok? Así que ténganlo en cuenta. Bien, también vemos que ahora vamos a poder también vender en grupo. ¿A qué va? Cuando vos vas a vender a una maquinita, vos vas a poder seleccionar varios ítems y venderlos todos al mismo tiempo. Esto de qué nos previene a que no tengamos que hacer uno, vender, uno, vender, uno, vender, uno, vender. O sea, no tenés que agarrar un ítem y venderlo, agarrar otro ítem y venderlo, agarrar otro ítem y venderlo. Ahora seleccionás vender en conjunto que es bondle no sé cuánto más, bondle sale y elegís todo lo que querés vender, ta, 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 vender y listo. O sea, siempre como eso es una ayuda a la gente que vende el ítem, no tiene nada de wow, pero bueno, para que lo tengan en cuenta. También agregaron las descripciones de las misiones joggers de muchos Digimons, de los que podemos encontrar Omega Mon X, Omega Mon Swart, Omega Mon Alter S y Alter V. Y entre otros, además de Apocalipsis, los Itche, el Confraction y el Ogudo, cómo se sacan cada una de sus misiones. Simplemente para que lo tengan en cuenta, va a estar en el modo de soporte, apretando la tecla H, así que es para que lo tengan en cuenta en el momento en el que ustedes quieran saber cómo se saca alguna evolución en específico, lo pueden ir a ver ahí. También vamos a ir viendo que en esta actualización sacaron la misión necesaria de Vicar Alamón para hacer las misiones de Illy. O sea, ahora, necesitas pasarte al caballito, pero no necesitas pasarte al cerdito, ¿ok? El Vicar Alamón no es necesario que lo pasen para poder sacar las misiones de Illy. O sea, todas aquellas personas que no pasaron el Vicar Alamón ahora van a poder ir a pedir sus misiones de Illy, ¿ok? Ya a los Vicar Alamón no es necesario. Era muy hardcore que te lo pidiera, la verdad, antes. Pero bueno, acá vemos otra vez lo del Leimon por 2. Va a estar muy fuerte durante este evento, la verdad que va a tener unas estadísticas bastante parecidas a las de AOX. Un poquito menos, inclusive en algunas cosas, un poquito más, por ejemplo, en el HP. Pero lo que más nos interesa es que sus skills sí van a estar por las nubes, si van a estar pegando una guasada. Pero habrá que ver si el mismo cuenta con ASB o no. Si el mismo cuenta con ASB, la verdad que va a estar muy zarpado lo que va a pegar hasta el 22 de septiembre. Va a pegar, pero zarpadísimo. Porque sus skills, la verdad que no son skills débiles. Incluso, estando por uno, son más fuertes que los skills de Alfamón o Ryuken X. Así que hay que tenerlo en cuenta que si en estadísticas base está igual y los skills pegan el triple prácticamente que los de AOX, prácticamente va a ser un monstruo. Pero bueno, habrá que ver, repito, si tiene ASB. Si no tiene ASB, va a ser una basura. Bien, también vemos que durante este evento va a estar agregado el sistema Jumping. O sea, nosotros vamos a poder elegir entre 3 Digimons. De los que vemos, Patamón, Salamón y Lopmon. Esto mismo estuvimos haciendo hoy en el directo. Estuvimos subiéndolo y dándonos cuenta de que no nos suben el nivel del Digimon en ningún momento. Sino que nosotros lo tenemos que ir subiendo y obteniendo cosas con este Digimon que vamos a elegir. Pero también tenemos que tener en cuenta que si el Tamer nos van a dar a nivel 60. Nos van a dar un item que nos va a subir el Tamer a nivel 60. La verdad que lo estuvimos haciendo en directo. Lo pueden ir a ver en YouTube Morado. Si es que quieren ir a verlo, en la descripción va a estar el link. Ok, así que lo pueden ir a ver. Después en cada nivel te van a ir dando diferentes cosas. Igual no es muy diferente al que está actualmente. Y la verdad, si yo pudiera elegir, realmente creo que me quedo con el que estaba actualmente antes de este evento. Pero bueno, sigue siendo importante para quizás subirte al nivel Tamer. Pero bueno, poco más que decir. Recuerden también que a nivel 100 del Digimon van a obtener el Misterio Shogress Digi al level 5. Del cual después salió un Sukemon 5 de 5 como me pasó hoy en la boxita esta que dieron. Y bueno, es triste la historia. Pero bueno, no, no, también pasó en el directo, se los recomiendo. No es divertido y fue un troleo intenso. Pero bueno, vamos a ir viendo que les van a entregar a todas las personas que estén entrando durante este evento. O sea, que simplemente entren durante este evento. Van a poder sacarse un Tanks U Punch. O sea, simplemente vos vas, te conectas, entras, te sacas esto y listo. O sea, no te piden ningún requisito. En el cual va a haber amplificación booster más 500% por 10. Digimon Boost Set Box más 50% por 2. Random Reinforce Digiclone D al S box por 3. Newbie Yellow Soccer Uniforme Box de 15 días por 1. Y Rare Shogress Random Digiclone D al level 5. De los cuales más que seguro que te salí el level 4. Y algunas Shogress que vos no quieras, pero bueno. Sí, estoy asentido con esta mierda. Pero bueno, no tiene nada que ver acá. Puede salirte un buen, algún buen Digimon. Por ejemplo, a Vilgazup le salió Agumon Black. Dato de color simplemente. Pero sí, pueden tener en cuenta eso. ¿Ok? Les puede salir cualquier Shogress ahí. Así que tengan suerte. Y espero que les salga un lindo Blitz Grey Mode. Además de esta caja que ya mencionamos anteriormente. Que esta era la Tanks U Punch. También vamos a encontrar el Gratitude Punch. Esta es un poco diferente y esta sí te pide requisitos. Si vos hiciste alguna de las misiones que te dieron algún título durante este año. Te van a dar una caja que te va a dar estas cosas que vamos a mencionar ahora. Que son amplificación booster más 1000% por 10. Digimon Boost Package New por 2. Reinforce Digiclone Set Box por 1. Newbie Yellow Soccer Uniforme Box de 30 días por 1. Y finalmente un Rare Shogress Random Digiclone Level 5 por 1. O sea que, golazo. Un golazo. Exceptuando que te toque el mismo Digimon que ya tenés maldito juego. Bueno, me troleó. A mí me troleó. Bueno, no importa. Pero te puede salir un muy buen Digimon y 5 de 5 asegurado. Así que eso solamente si estuviste jugando durante este evento. Y te sacaste alguno de estos títulos que menciona acá. Yo por ejemplo, lo único que tenía era por ejemplo el Jump Master. Que yo tengo un personaje de Jumping. Y yo me saqué de Jumping Master. Pero es lo único que tenía. Después todo lo demás no los tenía. Así que bueno. Pero simplemente es para que los tengan en cuenta. Si ustedes sacaron algún título en algún evento, en alguna cosa. Les van a dar este ítem. Pero aclaremos. Es uno por cuenta de servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que no te va a aparecer, por ejemplo, en los ítems de Reward. Sino que te va a aparecer en los Gifts. O sea, no vas a poder pasarlo entre cuentas. O sea, eso quiero aclarar. Te lo van a dar solamente si hiciste las misiones en esta cuenta en algún X momento. Quiero aclarar eso por las dudas. Porque quiero que quede claro. ¿Ok? Ahora también vamos a ir viendo que agregaron el Welcome Back. El típico Welcome Back. Pero se llama Support Punch for Welcome Back Tamers. O sea, bien complicado. Lo que igual te va a dar. Sweet Gold Banana por 100. Rececapsule A por 3. Changhe Tamername por 1. Mira, ese está bueno para las personas que quieren seguir bien al nombre. XAI versión 6 Box de 30 días por 1. X Antibody más 900. Sobrechip de 30 días. Box. Aclaremos, si no lo querés abrir, no lo abrís. Y Misterio Mercenari GL Level 5. Para todos aquellos que quieren hacer un Welcome Back, es una buena opción. ¿Ok? Así que quiero que lo tengan en cuenta. Y esto se va a poner en Cashware Host. O sea, que si ustedes están volviendo después de mucho tiempo en el Cashware Host, les va a aparecer. Muy bueno para las personas que hace mucho tiempo que no juegan. Finalmente, vamos a encontrar quizás lo mejor de este evento. Y vos mirás, ¿por qué es lo mejor? Ya me vienen regalando un montón de cosas. Y vamos a hablarles del por qué es lo mejor de este evento. Es que a los 30 minutos de conexión vamos a tener Red Light, Blue Light y Miracle Fruit. Nada muy diferente a lo que estamos acostumbrados. A la hora de conexión vamos a tener Friendship Digi Souls. Más High Rank Megáfone. Más Amplificación Booster. Más 500% de 30 minutos por 1. Nada raro. A las 2 horas de conexión, Chambuser por 2. Random Monster Car por 1. Amplificación Booster más 500% de 30 minutos por 1. Hasta ahí, obviamente, todo normal. Ahora es cuando se complican las cosas. Y capaz, es lo mejor que se puede ver. Es que a las 3 horas de conexión vamos a tener Rare Coin por 1. Random Data Box Low Class por 5. Y dependiendo el día, te van a dar o un Hatch Packup. Level 4 o Level 5, que te puede salir cualquiera de los dos. Scaneándolo o abriéndolo. Día por medio. Y los otros días te van a dar Misterio Digi Egg Level 4, Level 5, Alpha. Otro día por medio te van a dar Beta. Otro día por medio te van a dar Gama. Y otro día por medio te van a dar Shogres. ¿Ok? Así que, golazo. Golazo. Por donde lo veas, es un golazo. Sí o sí, vas a sacar alguno de las Shogres 4 de 5, 5 de 5. Dos veces, inclusive. Así que, sí o sí, vas a sacar Digi Egg Level 4, Level 5. Más que seguro que van a ser Level 4. Pero bueno, lo importante es que vas a sacar Digimons gratuitos. Día por medio. Y día por medio te van a dar Hachapakul Level 4, Level 5. Día por medio. Golazo. Porque como yo lo veo, es un golazo. Quieras verlo o no lo quieras ver, como vos quieras. Así que, les recomiendo que lo tengan muy en cuenta y que se conecten. De última, no quieren jugar, no jueguen. Pero conectense, por favor. Saquen de estas cosas, que la verdad, bastante sencillo. Y les pueden dar un Digi Egg que está muy bueno. Como también les pueden dar basura. Totalmente. Pero, posiblemente les pueden dar un Digi Egg muy bueno. Finalmente, a las 4 horas de conexión los sábados y domingos, que para los latinos es viernes y sábado. Vamos a tener Random Data Box Mid Class por 5. Random Costume Box de un día, que esto por lo general da basura. Y Random Reinforce Digiclone del D al S Box por 2. Esto está bueno. Y habrá que verlo. Si te salen algunos, quizás podés intentarlo. Total, son gratuitos. Así que, buena suerte con ello. Finalmente, después si tenemos los premios por conexión. Si te conectas los 28 días, vas a obtener los 28 premios que existen. Y si no, bueno, a joderse. Bien. Después vamos a ver también que el Patch Notes van a cambiar de nombre a algunos factors. Simplemente para que le van a quitar el class. Y van a llamarse todos igual. Solamente que le van a quitar, repito, el class. Y nada más que decir. Después, en promociones, vamos a ver que está el ítem de Slaymon. Que este va a salir 49 crones, que vos vas a poder comprarlo. Y te puede salir cualquiera de estos sitios que tienen acá. La mayoría son basura. Y lo mejorcito que te puede salir, obviamente, es Slaymon. Y acompañado de Alfamon. Acompañado de Oriumon. Y bueno, a mí, la verdad, me salieron basura. Me salieron los de Tiger Vazpa. Me salieron... Basura. Basura. No lo quiero recordar. Hoy no ha sido mi día. Así que, bueno. Después vamos a ver tres pacajes de Slaymon. Pero van a dar cosas muy diferentes. Entre la primera que vamos a encontrar, que va a salir 198 crones. Vamos a tener a Kudamon, que te puede salir 4 de 5 o 5 de 5. Y después también el ridemode de la evolución X. No del normal, porque el normal puedes montarlo simplemente como el selector. Sino que este es para la evolución X. Hatchback con level 5 por 2. Midclass, data por 10. Y también te van a dar tres Fortuna de Cookie. Después también vamos a tener Slaymon Hatch Package regular. Este no es el Advance, es el regular. Este te puede dar un Kudamon, que te puede salir 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. Dos Hatchback con level 4. Midclass por 20. Y low class por 3. O sea, ellos están en claro que te va a salir 3 de 5. Así de simple. Pero bueno, más que seguro que te va a salir 3 de 5. Tristemente, pero sí. Después finalmente vamos a encontrar quizá lo que tiene más sentido. Que es el Slaymon Enchance Package. ¿Y por qué quiero decir que tiene más sentido? Porque este Slaymon Trascendence Enchance Package. O como carajo se llama, porque creo que no se llama así encima en el juego. Vas a poder conseguir los Factor de Slaymon por 198 crones. O sea, 4 por 198. Técnicamente, esto, si vos vas a comprar el Slay, comprate el packaje. Y van a venirte extra el Garemon y la Midclass Trascendencia Coverage. O sea, prácticamente sale lo mismo comprarse 4 de estos que es lo que sale el packaje. Así que prácticamente te están diciendo, te vamos a regalar Garemon level 4. Porque sí, van a salir level 4. Van a salir level 4. No creas que te van a salir level 5. Y Midclass Trascendencia Coverage por 2. Tan simple como eso. Si van a comprar el Slay, compren estos packajes. Que es la mejor opción. Finalmente vamos a tener los Tamers de Takato. El Tamer de Henry. Y el de Rika. Con obviamente su Digimon acompañante. Como podemos ver, Terriermon, Gilmon y Rinamon. Estos son un packaje que siempre sueltan. Que es de 69 crones. Por ejemplo, si vos ibas a comprarte alguno de estos Digi. Por X razones. 3 de 5, 4 de 5, 5 de 5. O estás buscando conseguirlo. Comprarte el packaje es la mejor opción. Ya que te va a venir todo esto. Y te va a venir también el Rainforce. O sea, es golazo. Véalo como lo vea. Es un golazo. Y abrilo o comprarlo de acá. Es lo mejor que puedes hacer. Inclusive te sale lo mismo que comprarte el huevo solo. Después vamos a ver que también están los skills. De los mismos. Estos obviamente son versiones potenciadas de lo mismo. Por ejemplo, en vez de darnos 10% de skill damage a la party. El de Takato nos da 20%. En vez de darnos 300% de AIM. El de Rika nos da 400. Y el Damage Taken de Henry es el único que no se ve potenciado en esto. Pero seguramente se ve potenciado en segundos. Así que habrá que verlo eso dentro del juego. Finalmente, las Skill Memory Cube van a estar en este evento para poder comprarlas. Estas mismas que sacabas del evento pasado. ¿Te acuerdas? Sacabas en el packaje de Alfamón. Bueno, esas mismas van a poder venirte aquí. Pero van a venir en cubos diferentes que son los de vacuna, virus y data. Estos pueden darte cosas muy troll. Y principalmente yo digo que los únicos que importan quizás son el vacuna y el virus. El data no tanto. Es el que menos posibilidades de darte algo bueno tiene. Pero el virus y el vacuna son quizás los más consentidos de sacarse en algún punto. Pero hasta ahí no más también porque bueno. El data te da, lo único que te da bueno es el Ruler of Darkness. Y bueno, es todo un problema. Es lo único bueno que tiene. Este en cambio tiene 4. Este en cambio tiene 4 cosas buenas que te puede sacar. Así que habrá que verlo qué tan útil puede llegar a ser o intentar jugar con tu suerte en ese sentido. Finalmente vamos a tener el start de packaje de Limited Sale. Que simplemente en sí estás pagando 99 crones por en realidad el Newbie Yellow Soccer. Que es de 30 días. Lo demás es premio extra. Así que si van a comprarse algún soccer. La verdad que es mejor que simplemente se compren esto. Si es que no tienen porque ya juegan hace rato y se las acabaron todos sus soccer. Está bueno 99 crones por este Newbie Yellow Soccer. Es muy barato y está muy bien. Inclusive va a estar vendiéndose en DAT seguramente por 60 crones, 50 crones o algo por el estilo. Así que puede valer la pena. Finalmente vamos a tener los Fancy ID Cards que van a ser nuevos. Van a ser todos nuevos. Van a tener nuevas luces, nuevos colores, nuevo todo. La verdad que me gustaron algunos de ellos. Otros no tanto. Pero están buenos. Son nuevas luces. Recuerden que los que salen más caros van a darnos 200%. Y los que salen más baratos nos van a dar 100%. Además de que no nos dan el aura. En cambio los otros nos dan el aura. Nos dan 200% de experiencia. Esto es solo experiencia. Y eso. Simplemente es para levelear más rápido. Y simplemente para hacer un poquito más de estilo. Nada más. Ok. Finalmente vamos a ver que vamos a tener un Mega Digiclone Cube. Y esto quiero aclararlo. No son Mega Reinforce. Son Reinforce Digiclone. No son Mega Reinforce. Sino que esto es una transversación del nombre. Que hicieron. Y la verdad que me parece una jugada horrible. Porque es una cagada esto. Literalmente es una cagada. No tendrían que haber hecho esto así. Me parece una falta de respeto. Pero bueno. Más de uno se lo va a comer. Y es triste que sea así. Pero bueno. Tengan cuidado con esto. Que no está bueno. No está bueno comprarte esto. No está nada bueno. Nada, nada, nada bueno. O sea. No te va a salir Mega Reinforce. Sino que te va a salir Reinforce. Así que ojo con eso. Ojo con eso. No son lo que vos crees que son. ¿Ok? Poco más que decir. La verdad que ha sido un evento sin misiones. Sino que más bien son actualizaciones. Pero ha habido mucho que mencionar. La verdad que está bueno el Slay. Para que lo toques. Lo menciones. Lo intentes sacar. Si no te sale. La verdad que no te gastes tanto en él. Porque en un par de días. O sea. Precisamente. Justo 28. No vas a sacarle mucho sentido después. Así que. Recordemos que el Ogudo va a seguir estando por 2 hasta el 28. Así que después del 28 va a pasarse el por 2. Y también cabe mencionar que al Ogudo le metieron un nerfazo en toda la cara. Le quitaron el ASB del F2 y el F3. Así que. No está tan fuerte. Y ya. Aunque siga el por 2 hasta el 28. Ya no es lo que era. Tristemente. Así que quiero que lo tengan en cuenta. Bueno chicos. Es todo lo que tengo que decir. Espero que les haya gustado el video. Si el video ha gustado. Le den me gusta. Compartan y suscríbanse. Si tienen alguna duda. Déjenme en la caja de comentarios. Recuerden que pueden seguirme en YouTube Morado. Y pueden ir a ver mis directos allá. Y finalmente. Aquí vamos a estar subiendo contenido de video. Muchas gracias por ver. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego chicos.